Básicamente vemos la ansiedad de impulsar una plataforma política donde se proyecte principalmente el alcalde o su señora. Y en aras de eso hay una intromisión, hay una intromisión en diferentes partes, en diferentes direcciones, no solamente esta secretaría. Porque el alcalde no me lo dijo de frente, estaba la comunicación cortada hace rato y con los compañeros pues de una manera grosera porque se les citaba oficialía y diciéndoles que firmaran una renuncia voluntaria sin darles mayor motivo. Ya lleva meses en que en cuestiones laborales yo buscaba entrevistarme con él, sin embargo se presentía esto por el tipo de dinámicas de trabajo que se estaban generando. ¿Cuál es este tipo de dinámica? Una falta de institucionalidad porque lo que él mandaba decir no lo hacía por medio del secretario, lo hacía directamente con el jefe del despacho, incluso su señora a través de los directores y no había un trabajo colegiado, se sentía.